¡Vamos a Venezuela! ¡Vamos! Hay un deseo de amor que me llega y me quema Es un deseo de mi nascido que me abraza y me quema Buenas noches, ¿dónde están las palmas del latino? ¡Parlas, palmas, palmas, palmas! ¡Arriba, bolitas! ¡Y el ritmo de los ángeles! ¡Tóquenle, toquenle! ¡Arriba, bolitas! ¡Arriba, bolitas! ¡Arriba, bolitas! ¡Gracias para ver! ¡Arriba, bolitas! ¡Vamos, palmas, palmas! ¡Gracias! 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 ¡Saluda! ¡Salud! ¡Como es mi amigo! Este es el seleccionado ahora ¡Puesita todo con elfre! ¡Y ahora a mi Problema Latino! MAH Nation EstPS ¡Gracias! 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 vencido y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están todos amigos? Saludos a la gente de Colón en San Juan Muchas gracias a la gente de Thermal Rio, también a la gente de Figueroa Muchas gracias por visitar, gracias de corazón por supuesto Este es el joven amigo de Gustavo y su papá en el estilo Ahora todos quiero que todos me acompañe y se nos ¿Hay hinchas de River en esta noche? Los hinchas de River Y los hinchas de Ramboleque cantan y dicen ¡Dala, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! ¿Quieres jugar? ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 La cartera que diga ya, que diga ya ¡Vamos, vamos! ¡Qué vince, amor! ¡Y el vino de la soltera! ¡Vengan en los cielos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!